¿Qué pasa chablería? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, esta vez con la nueva serie que íbamos a hacer, ¿vale? De tuneando coches, lowriders y esas cosas. Esta vez no tengo un coche para tunear, ya que estoy pobre, como podéis ver, ¿vale? Por lo del lowrider que me hice. Pero sí que os voy a enseñar cómo lo tuneé, qué coche era y cómo poder hacerlo a vuestro gusto y eso. Y cuánto valen los precios. Estoy aquí con Inagani YT, con Paquito el Chocolatero y con mi primo Josebal. Bueno, ahora los de silenciaré, chicos. Y nada, vamos a empezar. Voy a ir a vender este coche para conseguir los 5.000, que es para arreglar el tornado. Y mientras voy a los santos. Sí, os he silenciado. Pues nada, chavales. Eso, vamos a hacer esta serie, ¿vale? De lowriders. Y el primer vídeo que va a ser este va a ser un poco jodido porque ya tengo tuneado el coche, pero os voy a enseñar las cosas que le puse y cuánto costaron, ¿vale? A mí me mola mucho este coche. Es lentico, pero es para la gente que le gusten los coches antiguos, clásicos y encima que sean lowriders. Iñaki, ¿has desmantelado el club, no? De moteros. Sí, porque... Sí, un segundo. Vale, mientras yo os enseño este vídeo, chicos, mis amigos, ¿vale? Van a estar en el club de moteros haciendo misiones para conseguir dinero, para hacer luego ya un directito del Sécuro Surf. Eh, Iñaki, ¿no me has invitado? A ver, me ponía que me habías invitado, pero me meto al móvil y no está, ¿eh? Pues eso, vamos a hacer yo este vídeo mientras estos consiguen dinero, para luego hacer yo la misión. Eh, Iñaki, vendo el coche y me uno, ¿vale? Para hacer luego yo las misiones de Sécuro Surf, que haré un directito, chicos. Venga, vendemos. Eh, vale, venga, chicos, ya tenemos el dinero, lo metemos al banco, no vaya a ser que este que tenemos aquí nos lo robe. Venga, vamos a ver, ingresamos, ahora me meto, tío, tranquilo, que acabo de salir de Los Santos. A ver, si me invitas de nuevo. Suelo pasar, eh, Iñaki. Vale, ahora sí. Vale, pues ya me he venido, chicos, vamos ya a llamar ya al cochecito. Vamos a ver, Mors Mutual. Chicos, por favor, callad, vale, que estoy en vídeo. No, no es directo, es vídeo. Vale, chicos, también os tengo que decir que el coste de reparación y todo eso va a ser más caro, ¿vale? Con Mors Mutual y eso, 5.000, ya veis. A ver, pero no habléis tanto, en plan... Ay, que no te me pongas a la defensiva, que no tengo que dar explicaciones. Estoy haciendo un vídeo de un coche importante. Y ya está, tío, no hables tanto y ya está, no, ya está. Ya está, chavales, vamos a llamar al tornado personalizado. Y ahora vengo. Bueno, ahora vengo, no, voy a estar por aquí. Os voy a silenciar para nosotros, no sé si vosotros los estaréis oyendo, yo no. Por lo menos mejor para mí, para expresarme mejor, vale, chicos. Y bueno, pues este sería el tornado, ¿vale? Con los embellecedores y eso. Bueno, mirarlo, está muy, muy chulo, a mí me encantan. Las dos bolas ahí atrás, está bien descapotable. Mirad. Vale. Está muy, muy chulo, en primera persona aún más. Mirad. Muy, muy guapo. Con el San Andreas ahí atrás. Y lo mejor es que... Un momento, voy a quitar la capota, que me gustaba sin capota. Directamente. Lo mejor de este coche, y lo más bonito que a mí me gusta, de los lowriders, pues es las bombas hidráulicas, chicos. Es lo mejor que hay de los lowriders. Bueno, pues lo que podemos hacer es saltar, ¿vale? Ahora vais a ver, un momento, hay que pillar un poquillo el tranquillo. Saltamos. Mola mucho. Para el copyright, mejor lo quito igual, esto. Y bueno. Eso, chavales. Muy guapo queda este coche. Podéis hacer lowriders, también de otros coches. El próximo será el Buchaner, ¿vale? Tendré que ahorrar, chicos. Esta serie no va a ser de seguida. ¿Vale? Mirad. Se puede saltar para todas direcciones. Movernos así. ¿Vale? Está muy, muy chulo. Ya me saltar directamente. Mantienes pulsada la X y sueltas. Mantienes pulsada la X y sueltas. Y pues nada, vamos a irnos al Venice. Y os enseño cómo era. Más cosas que decir. No me dejan marcar estos. El Venice. Porque estoy yo de su... Esto. Así que vamos a apañarnos un poco así. A ver si podemos... Sin marca, pero bueno. Más cosas a decir. Este coche vale en sí. Vale unos 20.000. Así está baratito. Ahora os lo enseñaré. Bueno, que pollas os lo enseño ya. Y ya está, chicos. Vale. El Tornado. No sé si lo venden. También lo podéis conseguir por la calle. Es gratis, ¿vale? No hace falta comprarlo. Pero yo por si acaso miro a ver si está. Creo que lo venden aquí directamente en Venice. Ahora vamos a verlo. Mirad, chicos. El de clase Tornado. 30.000. Muy baratito. Y luego ya las modificaciones ya son más caras. Eso sí. Es verdad. Pero quedan bastante, bastante chulos. Bueno, tenéis aquí más coches. Y nada. Pasad por esa página web, ¿no? Del móvil de GTA V para ver todas. Nada más. Vamos ahí. Esas cosas no me las debería haber tragado. Pero no pasa nada. También puede... Otra cosa que explicar. Que mientras queréis saltar. Mientras conducís. Hay que mantener pulsada la X, ¿vale? Pero lo malo es que no podemos girar mientras saltamos, ¿vale? Obviamente. Tenéis que soltar la X, ¿no? Para girar. Estos ya han quitado la marca. Me parece muy bien. Aprovecho y les marco esto. Espero que no les joda. Y si les jode, pues bueno, ya está. Lo dicho, chicos. Mola muchísimo. Tiene muchas combinaciones. Y este va a ser el primer lowrider que vamos a enseñar a tunear, ¿vale? Pero haremos más, ¿vale? El Bucaner, el chino, el que queráis. Me lo dejáis por los comentarios. Eso es lo importante. Acordaos, dejadlo por los comentarios. Y yo puedo dar ese coche. El primero que me comente cualquier coche lo tunearé tipo lowrider, ¿vale? También los Santos Custom. Coches de la calle que se puedan tunear. Que me queráis ver cómo los tuneo. A ver cuánto vale y eso por si lo queréis hacer vosotros. Y ya está, chicos. Suscribíos si no lo estáis, ¿vale? Lo digo ya a medio de vídeo para que no se os olvide al final. Sois bienvenidos en este canal, como no. Y nada, pues estamos ya en el Venice, ¿vale? Está aquí la localización para el que no lo sepa. Al lado de la mar, ¿vale? Es este de aquí. No hagáis esa misión. Yo el primer día que me vine al Venice, yo pensaba que había que hacer esa misión sí o sí. Pero la cagué y no era. Simplemente os metéis por la otra puerta y ya está. Clase Tornado Personalizado. Deportivo Clásico. Este es deportivo sí o sí. Vamos a repararlo y vais a ver. El blindaje no se lo pongo a nada, se lo pongo, ¿vale? Los frenos tampoco se los he tocado porque no se los quería tocar, ¿vale? Me gusta así, tal cual. Parachoques. Los frontales tenéis este, este y este. Como veis en la matrícula, yo me llamo Josemari, ¿vale? Chemari B. Chema. Chemari B. De mi apellido, no lo voy a decir. Bueno, también tenéis esta parte de atrás, ¿vale? Este parachoque con la rueda de recambio. Yo me he puesto el Tornado, me mola más. Chasis, tenéis cubiertas de la rueda. Vale, mirad. Se puede cubrir ahí. Esto lo voy a poner dentro de poco. Queda muy, muy chido. Me lo pondré, chicos. Antenas. Las antenas tenéis desde estas que no tienen. Bueno, no sé por qué. Si no queréis, pues ahí las tenéis. Estas dos pequeñitas, estas dos grandes y luego como dos globos, ¿vale? Dos antenitas globo que yo me las he puesto y porque mola. Y ya está. Los embellecedores. Vamos a ver, son estos de aquí abajo, de luz. Vale, yo me he puesto el azul. No sé, me parece que le queda bien el azul. Y el depósito, esto directamente no sé para qué es. Creo que es el color para cuando saltamos que se vea el color del depósito. A juego, cromado o color secundario. Chicos, motor. Bloque de motor. Estos son los tipos de motor que hay, ¿vale? Mirad. Queda muy, muy guapo por si queremos abrir el capo y eso. Y bueno, filtros de aire. También los podéis cambiar. Mirad esto que chulo, chavales. Parece una locomotora. Y luego los ajustes de motor, rapidez y eso, ¿vale? Chicos. Escape. Los escapes. Hay este, que es el normal, ¿vale? Están ahí atrás. Este que están a la derecha, que es el que yo tengo. Estos que son también por aquí a la derecha. Estos que están ahí abajo, no sé si los veis, sí. Y otros más, que son ya cuatro. Vale, explosivos no vamos a poner. Guarda, barros. Vale, son estos ornamentos. No lo veo el porqué, pero bueno. Yo los he puesto porque quedan guapos y ya está. Capo, tenemos el capo normal. El capo con estas dos cosas, que a mí me mola bastante. Tenéis el capo con el motor saliendo, ¿vale? Con la toma de aire, la toma de aire individual. Este es la cubierta interior, sin nada. Y la cubierta interior con el color secundario y el principal, ¿vale? Yo lo voy a dejar así. Claxon, por si yo nunca se los toco, pero aprovecho para deciros que en Halloween han metido estos dos. Bueno, ya está. Ya los conoceréis. A ver si se para. Vale, el color este me gusta. No es que adore España ni nada. O sea, vivo en España, pero no lo he puesto por eso, ¿vale, chicos? La hidráulica. Esto es para, si queréis que salte más alto, más pequeño, más poco. Esta es una mierda, ¿vale? La estándar. Yo nunca me la pongo. Llevo esta. Ya veis que es caro. 300.000 las hidráulicas que más saltan. El interior. Vale, tenemos tapicería, el diseño. Tenemos de cebra, de esto. De piel de cocodrilo. Igual me pondré esta dentro de poco. Todo muy chido, chicos. De cebra. Militar. Muy guapo. Color de la tapicería. Vale, pues el color, ¿no? Podéis poner los que queráis. Color de acabados, ¿vale? Son esas cositas que hay ahí. Los asientos y eso. Que también mola. Y ornamentos. Esto mola. Son los muñequitos estos que se ponen, ¿vale? Vamos a ver todos. Vale, la muerte. Estos de Halloween son los que han metido. Para los nuevos coches que han metido. Bueno, nuevos no. Del año pasado. La cabina podéis poner esta. Yo sin querer me compré esta. Sin querer. Pero por no quitármela, pues ya está. Me pongo esta y ya está. Tío de acción. Pero bueno. Vale. Cuadro. El cuadro, ¿vale? Son las luces, ¿no? Que hay aquí. El velocímetro, ¿no? Podéis ponerle como dibujitos y eso. Yo no me lo he tocado mucho. Los volantes. Esto es lo que más mola. Le he puesto este. Que está como así, chido. Tenéis también este de la cadena. Que mola bastante. Tenéis muy, muy chulos, chicos. Los volantes. Para este coche. Vale. Palancas de cambio. Yo me he puesto esta porque tengo el mismo gorro militar. Ya lo haré en un vídeo. Enseñaré en un vídeo. Tenéis también este, ¿vale? De la pistola. Este que es como un bolo. Sí, un bolo, ¿no? Parece. Bueno, un dispensador de Pinswasser. Pero parece un bolo. A mí no me jodáis. También tenemos marchas aquí atrás. ¿Vale? Y bola 8. Todos estos. Illuminatis. Este con el gorro. Muy chulos todos. ¿Qué es esto? Palancas. Ah, placas, placas. Las placas de atrás, ¿vale? No tienen luz ni nada. Bueno, me parece que esta sí tiene luz. Sí, como veis. Tiene luz, neón. Yo me voy a poner el San Andreas neón. Eso está claro. Vale, vale. Me lo pondré. No me llega ahora el dinero. Pero cuando ahorre me lo pongo. Color de la luz, ¿vale? De las del velocímetro. El que queráis. Yo me he puesto rojo. Bueno, seguimos con las luces. Los faros de Xenon, no de Xenon. Kits de neón. Vale, ya los conocéis. Todo el mundo lo conoce. Y el color de neón. Yo no me he puesto. Pues ya está. Cubiertas. Tenéis esta. Que es como así, como unos dibujitos. Tenéis esta. Que son como rayas. Esta. Que está ya más chula, ¿vale? Pega más con lo azul. Esta ya estaría muy, muy guapa. Que igual me voy a poner esta. Pero yo creo que la última me voy a poner la de chicas. Bueno, no la última, ¿no? Chicas, porque mola. Mirad. Es un color así como entre rojo morado. Y mola bastante. Y luego ángel caído. Que también me pondré esta, ¿vale? Que también me mola. No sé, chicos. Ya pensaré. Esta mola más con negro, ¿vale? Prevención de pérdida y robo. Matrículas. Los porta matrículas. Aquí no los vais a ver, ¿vale? Porque atrás no tenemos. Si nos ponemos lo de la rueda. Bueno, lo veis ahí abajo. ¿Vale? Y los de la matrícula personalizada. Adelante. Podéis poneros la que queráis. Yo me he puesto la de José Mari. Y ya está. Que soy yo. Matrícula. La de José Mari. Y ya está. Pintura. Esto. Los colores. Ya los conocéis. Color de acabados. De dentro. Color de tapicería. Emblema de crew yo no le pongo. Porque es supreme. De hecho, tenéis el descapotable, ¿vale? Leopardo, cebra, tigre, cocodrilo, camuflaje, camuflaje digital. Todo muy chulo. Yo lo he puesto rojo, sin más. Si lo vendemos, ya veis, nos dan 341.730. Este coche, os digo, 30.000 valen sí. Y luego 375.000 el modificarlo para que salte y se convierta en lowrider. Me mola mucho como sacáis el brazo ahí chulesco. Cuando vamos lento con el coche. Muy guapo. Transmisión. Yo le pondría a tope, pero bueno. Maletero. Vale, tenemos aquí para poner altavoces. A ver si veis el cambio, ¿eh? Bueno, no sé si lo oiréis. Yo lo oigo. Y los altavoces también se los tengo a poner. Turmo. Nunca le pongo a nada. Tampoco lo tengo bloqueado, ¿vale? Ruedas. Tenemos el tipo de ruedas a medida de Venice, ¿vale? Las ruedas de Venice, que son muy chulas, ¿vale, chicos? Las modifica el propio Venice, que es ese señorcito que hay ahí. Venice Originals. Las originales de Venice, ¿vale? Son las mismas, pero de otros colores y eso. Que están también muy, muy chulas. Ya le pondré alguna. De lujo, bueno, ya las normales de toda la vida. Color de llantas. Podéis ponerle la que queráis. Neumáticos. Ya está, no hay nada más. Ventanillas. Yo le he puesto limusina porque al poner la capota, no sé si me dejará. Vale, no. Se cierran las ventanillas y se pone la capota. Pues ya está, ya estaría este coche, ¿vale? En total me he gastado 400.000 o así, tunelándolo y todo. Ahora lo voy a tunelar más, ¿vale? Ya me veréis mucho con este coche en mis vídeos. Y nada, me veréis con este coche y lo tendré mejor tuneado, chicos. Por ahora esto ya está, que ahorre un poquito más y ya estaría. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro grandísimo like. Suscribíos si no lo estáis. Y nada, así me despido. Nada más que decir. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.